El enfrentamiento entre transportistas registrado el pasado jueves en Morelia dejó pérdidas superiores al millón de pesos y la desaparición de dos personas, aseguró el coordinador de la Ruta Roja 1 y 2, Miguel Ángel Martínez Cortés. Fueron siete unidades, calaveras, faros, todo, están totalmente destruidas. Yo le calculo arriba de un millón de pesos. Sí teníamos dos compañeros desaparecidos, no sabemos si los tienen secuestrados, si los tienen detenidos ellos. En entrevista, el líder transportista responsabilizó a las autoridades estatales de que este conflicto haya detonado en un enfrentamiento, por no tomar medidas preventivas. Es grande, porque ayer en todo el día, como ustedes decidieron, parecía un campo de batalla y ni siquiera la cocotra tuvo la tensión de mandar a alguien a checar ahí. Por su parte, David Rosales Padilla, concesionario de la Ruta Roja 1 y 2, quien encabeza al grupo contrario de Miguel Ángel, hizo un llamado a las autoridades a poner un alto al conflicto, verificando que operen los verdaderos concesionarios y abatiendo el pirataje. Yo creo que no, si la autoridad volteara a vernos y nos diera una solución, nos sentara a todos los concesionarios para que se determine dónde está la mayoría, no hubiera pasado esto. Hasta el momento, la Comisión Coordinadora del Transporte no ha emitido ninguna información oficial sobre este enfrentamiento que no dejó un solo detenido. Para Quasar TV, Sandra Saenz.